¿Suena el teléfono? Es Carlita que me quiere contar de anoche. Mi viejo, sentado en la mesa, me mira, me dice ¿Vos estás hablando por teléfono o te estás comunicando con Dios? ¿Eh? ¿Comunicándome con Dios? ¿Por qué tenés que hacer esa pregunta ridícula? ¿Esa es tu manera de pedirme que corte el teléfono o que me vuelva a sentar en la mesa? ¿Comunicándome con Dios? ¿Qué? ¿Qué querés decir? ¿Proyecto de tartamudo? ¿Te pusiste nerviosito? ¿Alteré el curso sagrado de la escena con sonidos que no correspondían a la imagen de la escena? ¿Pervertí el ritual de la unidad familiar, viejo reconfunión? Manioso, tremendista, obsesivo de la nada, poeta frustrado Supersticioso del orden, siempre un paso del desborde Agarrado por demás a tus objetos intocables Tu silla acomodada en el ángulo justo al que llamás tu lugar En la mesa no se sienten Hay posiciones precisas previamente establecidas Imaginario ridículo De territorio invadido en una mesa redonda Que ni siquiera tiene cabecera ¿No ves que no sos un territorio? ¿No ves que ni siquiera tenés un territorio? ¿Comunicándome con Dios? ¿Comunista de teflón? ¿Concheto asustado, enemigo de la corrupción Machista golpeador Clasemediero berreta con delirios de grandeza Fóbico a todo Hay un puntito verde de tu cuerpo A la altura de tu ombligo En el que viven los bichitos Que cocinan el veneno del que nacen las palabras Que suben por tu garganta juntas y apretadas Y se atoran en tu boca por las ansias de salir Disparadas a existir A clavarse donde puedan Y alejarse del putito Verde que guarda Bichitos que producen Veneno que dispara Palabras todo el día Comunicándome con Dios Va Porfa Hablá lento Masticá las letras de a una Y armá esa frase pausada En la que me pidas que me quede congelada En la hora de la cena Hasta el día en que tus palabras Ordenen mi escena ¡Bravo!